¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy me encuentro toda despeinada, para variar, ando sin maquillaje, vengo de la calle, estoy agotada, sudorosa. Desastre total, o sea que a lo que me refiero es que esto no estaba supuesto a ser grabado ahora. Pero me acaba de llegar un paquetón de Shein que yo estaba esperando hace muchísimo tiempo, estoy loca por ver lo que hay dentro. ¡Uy, me caigo! ¡Me caigo con el oso! Estoy loca por ver lo que hay dentro y ya, lo tengo que abrir. Estos días ha habido frío y entonces yo ya estoy sacando mis atuendos de invierno, pero yo estaba loca porque me llegara este paquete. Porque yo he pedido tantas cosas, familia, de invierno, espectaculares y hermosas, que están divinas. Así que si a ustedes les gusta algo, en la cajita de información les voy a dejar los enlaces de todo, para que vayan y compren cosillas. Y también les voy a estar dejando por la pantalla todos mis códigos de Shein, porque tengo muchos códigos. Ahora como que no voy a repetir los códigos y así, entonces bueno, los voy a dejar en la pantalla y también en la cajita de información. Este haul lo tengo que grabar bien rápido porque ahí afuera tengo a Benji esperando para que le dé la comida, está hambriento. Pero bueno, nada, me voy a callar. Voy a buscar la caja porque ni siquiera la tengo cerca. Ya regreso. Ok, aquí la tengo, está gigantesca. Realmente me llegaron dos cajas, dos cajotas. Pero la otra parte se los voy a subir en otro video porque si no esto se va a hacer verdaderamente eterno. Ya yo lo abrí. Estaba muy ansioso porque me llegara esto siquiera lo abrí. Ok, lo primero que me pedí fueron estos juegos de Pants divinos, mi vida. Este es gris. Miren qué lindo. Está anchote. Amo, amo, amo. Este es gris. Este es carmelitita. Este es marroncito. Todos vienen juntos. Es como un set de tres. Este marroncito divino. Ah, no. Vienen cuatro. Este negro. Miren. Es ancho. Es plain. No tiene nada del otro mundo porque me gustan los pants. Y este que es como un verdecillo así como militar. Un verde olivo. Me encanta. Miren qué lindo. Divino. Lo amé. La calidad está súper, súper buena. Y ustedes no saben cómo eso abriga. O sea, de verdad, no saben. Hoy mismo hacía como un poquito de frío, no mucho. Por eso tengo esto bien... ¿Cómo se llama? Bien... Ay, si prendo esta luz. Me he vivido más. No sé. ¿Qué creen mejor, ¿verdad? Sí. Bueno. Lo primero. El otro que tengo aquí. Recuerden que yo siempre también pido cositas para mi mamá. Son muchas de las cosas que hay aquí. Probablemente no sean mías. Esto, miren. Este es de mi mamá. Está muy linda. Aquí está, al revés. Es como es. Así. Es una blusita. Está muy linda. Viene con esto. No se separa. No son dos piezas diferentes. Es una pieza entera. Viene con esto. Aquí tiene cuellito. Mangas. Me gustan mucho, ¿eh? Esto es como si fuera un chalequito. Ay, está súper lindo. Me gusta mucho. Y esto tiene como hombreritas aquí. Lo amo. Oh, ok. Esto es un vestido que ya se pidió. Ahora ella y yo estamos con este material. Con el vinil que va a ver. Miren. Está súper lindo. Súper, súper lindo. He visto muchas tendencias famosas usando esto por ahí, mi vida. Este material está divino. Muy, muy buena calidad. Pero yo creo que esto sí va a tener que hacer frío. Porque esto es de asas. Ah, y por dentro tiene como una tela así como, ven como, con pelitos. Con musita. Para que te abrigue. Está muy lindo. Es como un, sobre todo, súper largo. Aquí tiene esta, esta tira. Con un centico. En la pantalla van a ver imágenes de todo siempre. A ver, ¿qué me trae aquí? Ah, ok. Eso es, ya les digo. Estamos con este material. Esto también es de ella. Es una salla larga. En marrón. Bien oscurita. Casi parece negro, pero no. Esta también divina, mi vida. Esto es como, esto aquí así. Aquí arriba así. Bueno, no tan aquí, casi que me lo pongo aquí. Esto viene aquí así. Con un, una de estos, una blusita por dentro. Después de tortuga. Las mangas largas. Uf. Tengo los outfits en mi mente. Pero esto también es de mi mamá. O sea. Hello. Miren. Un vestido. Invernal. Está súper, súper linda. Mi mamá tiene un gusto espectacular. Lo siento. Las madres de ustedes si no lo tienen. La mía lo tienen. Miren qué linda. Miren. Estos botones dorados. Amo. El material también está. Ay, qué suavecito. Es como terciopelito así. Miren. Es como un terciopelo. Se siente rica la pelita. Ah, y también viene con su cinto. Estoy haciendo esto rápido porque en verdad son muchas cosas. O sea. Miren todo lo que he sacado. Y miren todo lo que hay aquí adentro todavía. Ok. Vamos con esto. Tienen que ver. ¿Qué es esto? Espero que esto sea mío. ¿Es mío esto? Oh no. Esto es de mi esposito. Miren qué lindo. Ay. Dece un poco. Esto es de mi esposito. Miren qué lindo. Yo amo estos tonos, familia. Lo he dicho muchas veces. Yo amo estos tonos así. Marrón. Beisito. Esos tonos yo iría. Bueno. De hecho. La mayoría de mi closet es de ese tipo de tonos. Y la ropa que no tengo, por ejemplo. Esto no es para nada este tono. La ropa que no me pongo así. O sea. La ropa que tengo que no es así. Esto no es muy pocas veces me la pongo. Siempre voy básica por la vida. Qué lindo. Amo estos colores. Amo. Y esto también viene con dos pants. Este es igualito al que hemos pedido mío. Bueno. Al que les enseñé. A este. Miren. Idéntico. Pero bueno. El mío no. Idéntico no. Porque el mío no tenía letras. Pero está divino. Podemos combinar. Está súper súper lindo. Nuevo material. Me encanta. Ay. Qué más. Por aquí. Uy. No. Esto. Este es mío. Lo pedí en kits. Por eso lo voy a dejar para el final. Porque es una de mis cosas favoritas. Ok. También pedí kits. Jeans. Yo tengo lo mejor de ambos mundos. Me puedo pedir cosas de mujer y de niño. Miren qué lindos están estos pantalones. Son completamente lisos. Son lisos. ¿Verdad? Sí. Plain. Ya me empecé a pedir unos cuantos jeans nuevos. Porque los que tenía. Que me empezaron a quedar chiquitos. Porque he engordado vestidamente. Miren. Y me gusta que tiene como un lastiquito atrás. Porque si me empiezan a quedar apretado. Ellos estiran. Y están divinos. Me gusta. Me gusta el tono de este azul. Me gusta todo. La calidad es muy buena. La mezclilla en chiquín es espectacular. A ver cómo haciendo por aquí. Uy. Y esto es mío. Esto es mío. Como me gusta este juego. Ay. Yo estaba loco que me llegara esto. Miren. Miren qué lindo. Pero para ponerse esto. Tiene que haber un frío. Porque esto ustedes no saben lo caluroso que es. Este material. Es esta tela que no sé si es pana, lana. No sé. No sé definir las telas. No sé si ahí se está enfocando. Pero bueno. De verdad tiene que haber mucho frío para ponerme esto. Está bello. Lo amo intensamente. Me gusta que sea así anchito. Me gusta que las mangas me queden bien largas. Lo expliqué en otros hoars. Miren qué lindo. Dice New York. USA mi vida. Y me gusta que es bordado. ¿Saben? Como que la letra. Es todo lo que está escrito es bordado. Y así no se descarapela y tal. Y esto viene con sus leggings. Ay. Yo pensé que los leggings iban a hacer de otro material. No, los leggings sí están bien. Ok. Los leggings creo que me van a quedar un poco grandes. No sé en qué tal he pedido esto. De todas formas yo tengo otros leggings negros normal que lo puedo usar. En caso de que estos me queden anchos. Y bueno. Es un legging normal. Negrito. Y es de como de algodón. Y no creo que transparente porque la letra es bastante buenísima. Estoy tratando de dejar mis cosas favoritas para el final. Son muchas las cosas favoritas que tengo en este panel. Lo otro mi vida. Otros pants. Pero estos no son unos pants cualquiera. Son unos pants rositas. Qué lindos están. Lo amo. Me encanta. ¿Saben que yo no me he probado nada de esto? Y yo siento que yo pedí una ropa tan grande. Me encanta. Lo amo mucho. Me encanta. Está divino el material, ¿eh? Pensé que iba a ser como más finito. Pero no. Es súper, súper bueno. Miren. Súper, pero súper bueno. Este yo sí creo que va a transparentar un poquito. Hay que ponérselo con unas barralitas rotadas, mi vida. A ver si esto es mío también. Oh, esto es de mi mamá también. Oh my God. Mi mamá ha cogido muchas cosas en este bolso. Todo esto son unos, un set de enguataditas. Así lo hacemos en Cuba. Que yo se lo recomendé porque yo tengo otra. O sea, tengo este mismo set pero en diferentes colores. Y es muy buena, muy buena la calidad. Este es negro. Ay, mira, ese con la salla de marrón de, así como de vinil o vinil, como se diga. Quedaría bien. Este es rosita. Muy lindo. Me gusta mucho. A ver los demás. Los demás son blanco y un cafecito bajito. Muy, muy bajito. Esto vendría siendo, sí, ve que es marrón. Bueno, no. Beige. Esto es beige. Ay, no sé en lo que estoy hablando. Y este es como blanco pero no sé si es la luz o que, pero yo creo que este no iba a ser blanco. Este es como un color hueso, sí. Miren. Porque no es blanco, blanco, blanco. Es como un color leche un poco amarilla. Esto no es mío. Esto es mi mamá. Oh my God. Pero mi mamá arrasó en este haul. Arrasó. Uy, ya sé lo que es esto. Esto es una blusa. Tienen que ver las fotos en pantalla. Que queda como abierta. Es casi un vestido. Por atrás es lago, lago como un vestido. Pero aquí queda abierto. Esto te lo puedes poner con leggings y queda muy lindo. Miren. ¿Qué más? Ok. Voy ya a una de mis cosas favoritas. Miren, este juego que es lindo. Es muy pinky. Miren, viene con su abrilito. Y son corazones. No sé si lo notan. Pero todo eso son corazoncitos. Está muy, muy bonito. Muy bonito. Está así afepadito. Ay, qué lindo. Y el otro. O sea, lo otro porque es un juego. Es los pants. Esto está enorme. Ay, qué rico se siente esto. Ay, no sé que estaba manchado del reflejo de la luz. Ay, qué rico se siente esto. Me encanta. Lo pedí creo que en la talla perfecta. Perfecta. Porque si no me iba a quedar muy chiquito. No, no, no. Voy a ponerse un oso peluche. Me encanta esto. Ay, me encanta. Me encanta. Lo amo, lo amo, lo amo. Y por último. Lo que más amo de este haul. Lo pedí en niños. Ay, espero que me sirva. Porque me gusta mucho. Miren qué belleza. Bro. Miren qué belleza. Esto está. Oh my God. Está muy lindo. Muy lindo. Miren esto qué bello. Miren esto qué bello. O sea, los pelitos. La textura en materia. Esto está bello, 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 bello. Es la chaqueta. Aquí con sus botoncitos. Ay, qué lindo está este botón. Y viene con su, obviamente, pantaloncillo. Ay, qué lindo. Oh my God. Yo creo que esto me va a quedar bien. Ay, yo no sé. No te tiene que quedar bien. Te tiene que quedar bien. Lo amo. El problema es que si me lo pido en tallas más chiquitas, me quedan muy cortos. No me gusta que los pants queden cortos. Me gusta que queden por debajo del todillo. Entonces me quedan anchos. Pero si lo pido más chiquitos, me quedan cortos y me quedan bien. Pero entonces es un dilema. Creo que lo que puedo hacer es pedirlo más chiquito. No, es que si lo pido. Ay, en fin. No sé, no sé, no sé. No sé lo que sea. Estoy creyendo. Ay, lo amé. Lo amé. Lo amé. Lo amé. Lo amé. Hay muchas cosas rosadas aquí que me definen mi vida. Que me definen. Ay, estoy feliz con mi ropedita. Ay. Ustedes díganme ahí abajito en los comentarios. No se me quedó nada, ¿verdad? No. Ustedes díganme ahí abajito en los comentarios cuál fue su atuendo favorito. Yo, este. Esto lo amo. Ahí tengo otra caja. Con dos espectaculares también. Que no sé si grabarlo después de este video. O es que ahí tengo pijamas navideñas. Tengo cosas muy lindas en ese hall, en esa caja también. Y hay otra que me está por llegar. No, no, no. Es que Chigui me ha tenido llena de colaboraciones este mes. Estoy tan feliz. Ay, se me está el cabal de batería. Bueno, familia. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todos los códigos. Estoy hablando rápido. Por cierto, se me apaga. Déjenme saber qué les gustó. Si tienen alguna duda. Si quieren saber cómo conseguir cositas más baratas. Me dejan saber. Todos los enlaces. Todos los códigos. Todo, todo, todo. Todo va a estar en la cajita de información. Estoy hablando así como bajito porque aquí están durmiendo. Pero bueno, nada. Los amo muchísimo. Y les mando un besito. Síganme en Instagram también, ¿ok? También se los voy a dejar en la cajita de información. Y los amo. Bye.